A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. O sí. Bienvenido a bordo, Anthony Choi. La intrusna base de la Fuerza Aérea Peruana se realizó un contacto nunca antes revelado. Un grupo de jóvenes deciden establecer comunicación con supuestos seres de otro mundo y lo que sucedió esa noche nunca lo olvidarán. Esta noche, contestidos militares y policiales nos contarán, en primicia, encuentro con extraterrestres en Cineguilla. Hola, muy buenas noches, soy Anthony Choi. Y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Siendo a los ocho y once de la noche, muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales, queridos oyentes, empezamos la edición número 334 de Viaje a otra dimensión, con un tema que es en primicia, es un tema nunca antes revelado. Nos llegó a nuestro oído hace unas tres semanas, lo investigamos, conversamos con los testigos y, francamente, tiene aristas sumamente interesantes. Esto es que, aparentemente, y eso vamos a aclararlo esta noche, en una base, en un campo de la Fuerza Aérea Peruana, se realizó una suerte de contacto, que podría decirse extraterrestre. Esto realizó un grupo de jóvenes que circunstancialmente se encontraban en dicho campo y se realizó este evento, que tiene a todas luces, pues, visos de realidad, pero también, como no, extremadamente, pues, increíbles. Así que esta noche vamos a profundizar, en este caso, justamente lo que nos llama la atención de la historia que esta noche vamos a tratar, es acerca de los testigos, ¿no? Los testigos que justamente están con nosotros esta noche aquí en cabina. Uno de ellos es un alto oficial de la... de nuestra Policía Nacional del Perú. El otro, de otra persona, es un destacado intelectual y empresario. Y ambos van a contarnos, hay personas mayores, nos van a contar tal cual sucedieron las cosas. Un evento que, la verdad, nunca había... En la hora que venimos investigando, el fenómeno de Nominid hace 11 años, no lo habíamos tenido conocimiento. Así que esto va a ser como un poco, como un acapité, como un pretexto, como, digamos, una piedra de toque, y con referencia a muchos eventos que a veces no se comentan, no se dicen, pero en verdad, en verdad suceden. Así que esta noche no se pierdan esto, al cual hemos denominado el encuentro con extraterrestres en energía. Pero en nuestra primera hora, en tres minutos, estarán con nosotros un especialista con respecto a lo que será el Lunes 23, que es el Año Nuevo Lunar Chino. Bueno, es un evento muy interesante, y ahí tenemos una gran comunidad chino-peruana, Tuzán, en el Perú. El aporte es de la comunidad Tuzán a la cultura peruana en diferentes aspectos, en el aspecto empresarial y culinario, sobre todo, pues es importante. Y este, ¿qué cosa hay detrás del Año Nuevo Lunar Chino? Acerca de sus costumbres, de sus misterios, acerca, por ejemplo, del Feng Shui, o manejo de energía, acerca del I Ching, o la del oráculo chino. Así que en breve minutos estaremos con un especialista que nos hablará acerca del tema. Pero esta noche tenemos un programa muy, pero muy movido. Usted recordará acerca de lo que hemos tratado en las últimas semanas de referente a este caso extraordinario, a todas luces, de una casa al sur de Lima, en el distrito de Lurín, en donde se están realizando eventos paranormales muy, pero muy fuertes. Entonces, nosotros fuimos, estuvimos el viernes pasado en dicha casa y lo que vimos, francamente, nos dejó atónitos. Yo personalmente fui testigo de tres eventos de combustión espontánea, o sea, de muebles, objetos y hasta animales que se encendían por sí solos. Prácticamente la familia está desesperada por un acuerdo con la familia y para evitar lo que ocurrió en julio del 2010, cuando un evento parecido ocurrió en el distrito del RIMAC, que nos llamaron a nosotros y luego la persona que nos llamó nos comentó acerca de esta serie de incidentes paranormales, lo que llaman ataques poltergeist, que ocurrieron en la casa y lamentablemente, pues, el vecino dio la dirección al aire. Y esto ocasionó que vinieran periodistas de diferentes canales de televisión, de prensa escrita, vidente, chamanes, brujos, que invadieran la casa y, francamente, lo que ocasionó fue un impacto mediático muy fuerte, pero a costa de la tranquilidad de la familia, que hasta el momento no se recupera de lo que sucedió, tanto así que tienen una especie de trauma con respecto a la presencia de periodistas. Y sobre todo porque lamentablemente se perdió una gran oportunidad de poder investigar cerca, in situ, directamente, ese tipo de fenómenos. Claro, con tanta gente que ahí venía y con tanto chamán y brujo que lanzaba sus espadas y lanzaba sus chisguetes de agua florida al aire, la verdad que eso fue un pandemonio y fue un total circo mediático. Esta noche, en esta oportunidad, cuando nos dijeron que este caso ocurrió en Lurín, nosotros tomamos dos decisiones. La primera, documentarlo todo desde el principio mediante cámaras de video, cámaras fotográficas, audio, y todo lo que tenemos documentado. Hasta el momento tenemos filmado más o menos 12 horas de grabación en video, de los cuales ustedes pueden ver 13 minutos de lo que ha sucedido a nosotros y que está colgado en nuestra cuenta en el Facebook de Mi Misterio, ¿no es cierto? Y lo que hemos recibido hasta el día de hoy, hoy día, el último reporte que tenemos es que hacia las 4 y 15 de la tarde, 4 y 15 de la tarde del día de hoy, sábado 21, es que han regresado los ataques y nosotros hemos, el día de ayer en la noche, hemos instalado 5 cámaras de video con, digamos, infrarrojas para poder grabar de noche, en total oscuridad, y que nos comentan que en estos momentos están teniendo desperfectos. Entonces, hay muchos avatares, hay muchos detalles, y esta noche vamos a tratar, cómo no, ese tema también. Vamos a estar en contacto, minuto a minuto, directo a indirecto, con la familia, la familia a la cual hemos llamado Fausto, para que nos comente qué es lo que está sucediendo en esta casa. Así que no se pierdan el episodio de esta noche, Viaje Otra Dimensión. Son las 8 y 16 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 21 grados Celsius. Ya regresamos con nuestro programa. Observación Aeroanúmala